Música Solo vives tú feliz, allá dentro del mar Y a la playa no vendrás, caballito de mar ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a seguir trabajando esta semana Con nuestra canción del cabellito de mar Espero que te guste, cántala por favor Cántala lo más bonito que puedas Y aplaude, aplaude mucho Sí, aplaude Y mueve mucho tu boquita cuando cantes Espero que te diviertas, también te pongo otras canciones Y pues que se diviertan y se la pasen bien Saludos a todas las niñas, a todos los chiquitos en preescolar Vamos a comenzar, adelante Solo vives tú feliz, caballito del mar Saludos a todos los chiquitos en preescolar Caminando por la playa, yo quisiera encontrar Entre todas las conchitas, un caballito de mar Solo vives tú feliz, allá dentro del mar Y a la playa no vendrás, caballito de mar Caminando por la playa, yo quisiera encontrar Entre todas las conchitas, caballito de mar Entre todas las conchitas, un caballito de mar Entre todas las conchitas, un caballito de mar Solo vives tú feliz, allá dentro del mar Yo la playa no vendrás, caballito de mar Caminando por la playa, yo quisiera encontrar Caballito de mar Entre todas las conchitas, caballito de mar Entre todas las conchitas, un caballito de mar Entre todas las conchitas, un caballito de mar Solo vives tú feliz, allá dentro del mar Y a la playa no vendrás, caballito de mar Caminando por la playa, yo quisiera encontrar Caballito de mar Entre todas las conchitas, caballito de mar Entre todas las conchitas, un caballito de mar Caminando por la playa, yo quisiera encontrar Caballito de mar Entre todas las conchitas, un caballito de mar Entre todas las conchitas, un caballito de mar Solo vives tú feliz, allá dentro del mar Y a la playa no vendrás, caballito de mar Entre todas las conchitas, un caballito de mar Abre la boca Abre las manos, abre los ojos, sí, sí, sí Cierra la boca, cierra las manos, cierra los ojos también Abre la boca, abre las manos, abre los ojos, sí, sí, sí Cierra la boca, cierra las manos, cierra los ojos también Abre un ojo, abre los dos ojos, abre la boca, sí, sí, sí Abre una mano, abre las dos manos, cierra la boca, ya Abre la boca Abre las manos, abre los ojos, sí, 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 cierra la boca, cierra las manos, cierra los ojos también. Abre la boca, abre las manos, abre los ojos, sí, 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 cierra la boca, cierra las manos, cierra los ojos también. Abre un ojo, abre los ojos, abre la boca, sí, 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 abre una mano, abre las dos manos, cierra la boca, ya. Abre un ojo, abre los ojos, abre la boca, sí, 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 abre una mano, abre las dos manos, cierra la boca, ya. Abre las manos, abre las manos, cierra la boca, ya. Vamos a extender los dedos de la mano, vamos a poner una por encima de la otra y las vamos a mover. Luego las vamos a cambiar de lugar, te diste cuenta, la de atrás para adelante y la de adelante para atrás. Y otra vez, moviendo los dedos. Si tú quieres, también puedes tener así las manos, así, ok, o así, como a ti te guste más. Y vamos a cantar lo que dice la canción y vamos a hacer lo que dice la canción. Pongo mis deditos para adentro, pongo mis deditos para afuera, pongo mis deditos derechitos. Y me toco la nariz, y me toco la nariz, así, y así, y así. Damos una vuelta brincando. Pongo mis deditos para afuera, pongo mis deditos para afuera, pongo mis deditos derechitos. Y me toco las athletics, y me toco la nariz, y me toco la nariz, y me toco, así, y así, y así, y así. Y ahora, damos una vuelta bailando Pongo mis deditos para adentro Pongo mis deditos para afuera Pongo mis deditos derechitos Y me toco la nariz Y me cubro un oído así Y así Y así Y damos una vuelta bailando de puntitas Pongo mis deditos para adentro Pongo mis deditos para afuera Pongo mis deditos derechitos Y me toco la nariz Y me toco un hombro así Y así Y bailamos moviendo la cintura Y ahora vamos a cruzar una mano sobre la otra Pongo mis deditos para adentro Pongo mis deditos para afuera Pongo mis deditos derechitos Y me toco la nariz Y me toco la nariz Así Y así Y así Y así Y damos una vuelta brincando Pongo mis deditos para adentro Pongo mis deditos para adentro Pongo mis deditos para afuera Y así Y así Y así Y así Y así Y damos una vuelta bailando Pongo mis deditos para adentro Pongo mis deditos para afuera Pongo mis deditos para adentro Pongo mis deditos para adentro Pongo mis deditos para adentro Pongo la nariz Y me cubro un oído así, y así, y así Y damos una vuelta de puntitas Pongo mis deditos para adentro Pongo mis deditos para afuera Pongo mis deditos derechitos Y me toco la nariz Y me toco un oído así, y así, y así, y así Y bailamos moviendo la cintura Adiós, adiós 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 Yo tengo una casita que hace así, y así Que cuando sale el humo le hace así, y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así, y así Me lavo las manitas así, y así, y así Yo tengo una casita que hace así, y así Que cuando sale el humo le hace así, y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así, y así Me lavo mi carita así, y así, y así Yo tengo una casita que hace así, y así Yo tengo una casita que hace así, y así Y así, y así, y así, y así, y así, que cuando sale el humo le hace así, y así Y así, y así, y así, y así, y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así, y así, y así, y así, y así, y así Me peino mi cabello así, y así, y así Yo tengo una casita que hace así y así, que cuando sale el humo le hace así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me pongo mi pijama así, así y así Yo tengo una casita que hace así y así, que cuando sale el humo le hace así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me duermo en mi camita así, así y así A dormir La ovejita blanca tiene mucho frío Porque sopla el viento y no encuentra abrigo Pero en la mañana cuando salga el sol Sus rayitos tibios le darán calor Nos damos la despedida Nos damos la despedida Nos damos la despedida De todo corazón Nos damos la despedida Nos damos la despedida Nos damos la despedida